¿Cuándo te ayudó a hacer una cirugía? Cuando yo tengo un hijo, yo fui a hacer una cirugía, una cirugía, una cirugía, una cirugía, una cirugía, una cirugía, una cirugía. ¿Hasta venir al hospital Espíritu Santo de Villarrica? Sí, cuando yo vine a la cirugía. Sí, cuando yo vine a la cirugía. ¿Es Mauricio que hace la cirugía? Sí, la cirugía. Así que se puso el accidente en las milagroses. Sí, pero estaba en el accidente para convertirse en la autobeta de la cirugía, la cirugía. ¿Acaso vi acompañan otras misa? Sí, la manejaba, la conducía a la cirugía. ¿O Comienza a pasear o por algún lado? Sí, pasé a... Sí, yo me he hecho la alta, la doctora, ¿no? Sí, yo me he hecho la alta, la doctora, yo me he hecho la vehículo, yo me he hecho la mi casa. ¿Tienes escasos recursos? Sí, me he hecho escasos recursos. Ya no tengo más dinero que gasto todo, ya. ¿Está más gastada? Sí, está más gastada. Me he hecho la sube, yo me he hecho la ciudadana, la Pochumila y la Catuta. Dちょっと ¿Qué pasó? Sí, yo he hecho la tratamiento, yo he hecho las conuchas, los queridos identificaron Unas personas lo consiguen, dijeron los potatoes, dijeron habéis unir o resulta de herido grave no 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 la herida Sí, solo se va a bajar la peor parte de los golpes. ¿Algún número que actúa la gente, o Genoi, o Comunicanes, o Colabora Mijamabe y Don Pariñá? Sí, ahora se da ese teléfono número. ¿Es una ciudadanía que actúa en Genoi y se apagiste la ayuda a Mijamabe? Sí, en el teléfono número, o sea, ayuda a Mijamabe y el buen corazón a la persona. ¿La autoridad, pero a mí me llevé a Mijamabe? Sí, aquí voy a Alpo Diracue, a ver a Mijamabe, a Mijamabe, o sea, oye, por mí era el acaso, por seis mías era el acaso, fue la del siguiente, porque es en Boriacú, caso de expulso. ¿Cuál es el número de Mijamabe? Sí, voy a dejar ese teléfono número 0986 ¿186-193-082? Sí, voy a dejar ese número. ¿Cuál es el número de Mijamabe? ¿Cuál es el número de Mijamabe? ¿Cuál es el número de Mijamabe? Gracias por ver el video.